Muy buenas nuevamente de la segunda división, estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal de YouTube Vuelven los pronósticos, hemos tenido una semana complicada, muchos miembros de Gol de Plata Hemos tenido problemas familiares, de trabajo, hemos estado muy ocupados Y no nos ha dado la vida para hacer pronósticos estas últimas jornadas Desde aquí os pedimos perdón, ya estamos de vuelta y no vamos a volver a fallar más Y estamos aquí, bueno, dos grandes de este canal de YouTube, ¿no? Como somos yo y Don Paco Vallejo, hola Paco Muy buenas Sergio, pues sí, como te voy a decir, pues las ocupaciones personales nos han traído un poco azareados Por una buena causa, por otra no tanto, pues bueno, que salimos adelante desde luego Pues vamos a dar lo mejor de nosotros mismos, como suele ser habitual Y bueno, vamos a hacer los pronósticos de la jornada 16 Que a pesar de que es una jornada polémica, porque hay paro internacional Ya sabemos que muchos clubes pierden muchísimos jugadores De hecho el primer partido que vemos en pantalla que van a dar su pronóstico Paco Puede haber incluso 10 bajas internacionales Pues bueno, la verdad que hay mucha polémica siempre con esta jornada Cuando hay paro internacional Y hemos visto que como incluso en primeras se aplazan partidos, ¿no? De otras jornadas y esto sigue Pero bueno, nosotros os comentamos todos los partidos, aplazados o no aplazados Así que vamos allá, ¿no Paco? Sí, hombre, la verdad que no vamos a entrar en si se debería aplazar o no Eso ya es cuestión de la Liga, la Federación o los dos clubes Pero el caso es que según la división española se juega Con lo cual, jugándose, pues vamos a analizarla Vamos a pasar un poco, no es que vayamos a estar pendientes de cuántos jugadores refaltan a este equipo o al otro Pero bueno, así sería complicado, evidentemente Porque habrá bajas que influyan más Un jugador o un defensa así Ya lo verán Bueno, yo creo que todos lo son Pero vale, sobre el papel vamos a intentar hacerlo, como decíamos antes, lo mejor posible Sí, y bueno Paco, ¿qué me cuentas de ese Real Sporting Real Sociedad B? Partido que abre la jornada, mañana, viernes, a las 9 de la noche Pues hombre, realmente, situaciones complicadas un poco de los dos La Real que no termina de cogerle No digo que no le haya cogido el punto a la competición Pues le está costando realmente adaptarse un poco a esta segunda división De cierta manera, quizá lo esperábamos Mucha juventud y además influido por algunas convocatorias del primer equipo Y luego también, pues el Sporting Yo creo que vendrá un poco, volverá el Molinón Herido en el orgullo de, para mi gusto Ese mal partido suyo en la Romareda Tendrá que recuperarse de ello Y yo sí que hubiera que dar un pronóstico Desde luego, bueno Ninguno de los partidos va a ser Se va a decantar por muchos goles Ya sabemos cómo es esta categoría del fútbol español Y yo diría que, aunque apurada Va a ser una victoria del equipo local Del equipo que juega en el Molinón Gana, por mi parte, un 1 en la quiniela Pues Paco apuesta que vuelve a retomar la senda de victoria del Sporting mañana Y bueno, pasamos ya al siguiente partida de jornada Que ya se juega en sábado A las 4 de la tarde Que es ese Real Valladolid Fuenlabrada Partido muy interesante Y de dinámica apuesta Un Valladolid que parece que por fin ha encontrado Una idea de juego Tiene ya más identidad sobre el campo Le costó un poco la gestación a esta categoría de plata Pero parece que ya tiene un planteamiento regular Que sigue cada partido Y el Fuenlabrada que llega a una dinámica horrible No gana desde ese derbi madrileño Antes Leganés Con ese gol en el 90 que marcó Sotillo Y desde entonces ha estado de capa caída No ha conseguido ganar Y bueno, se encuentra en la zona peligrosa Zona baja, mirando más para abajo que para arriba Y el Valladolid que se encuentra en la zona noble No, muy noble El sexto puesto que marca el último de playoff Y bueno, va a haber bajas internacionales Como la de Gonzalo Plata Que muchos amigos nos siguen de aquí Y el Fuenlabrada también va a tener por ahí alguna Seguramente Pero yo creo que el Valladolid en casa Es fuerte, José Zorrilla se está haciendo fuerte últimamente Y viene encima de ganar muy bien ante el Mirandés Con la moral reforzada Y yo voy a poner un 1 en este partido Que gana el Real Valladolid al Fuenlabrada Así que nada Y bueno Paco, pues pasamos ya al siguiente partido A la 6 y cuarto Que es ese, Sociedad Deportiva Eibar Agrupación Deportiva del Corcón Partido muy interesante Partido que aunque parezca primaturo decirlo Por las alturas un poco de competición que estamos Yo creo que es poco más o poco menos que una final Para el conjunto alfarero Que da igual que vaya y curva Pero que ya están circunstancias Que el otro día pues contra el Amorevieta Pues hubo un momento que parecía que iba a sacar la victoria Pero al final pues ahora mención empate Bueno, también pudo perder Porque fue un partido un poco de baile Pero bueno, por desgracia Yo creo que a pesar del esfuerzo que van a hacer Yo veo un Eibar muy fuerte Y más en Ipuruá Le pasa un poco similar a lo que le está pasando Lo que le está sucediendo al Valladolid de Pacheta Que poco a poco van cogiendo la onda de la nueva categoría De la que ellos no quisieran que fuera la nueva categoría Únicamente Que bajan de primera división Y aunque apurada Luego igual no lo desmienten Lo de apurado o no apurado O da la sorpresa al Corcor Pero yo sobre el papel Pongo un favoritismo para el conjunto local de Galita Pues va el pronóstico de Paco Y bueno, seguimos con ese partido El siguiente que se juega también a la misma hora A las seis y cuarto el sábado Que es ese club deportivo mirandés Sociedad Deportiva Huesca Bueno, la Sociedad Deportiva Huesca Que con Chisco Muñoz le sigue costando arrancar Vimos ese partido loco hace poco en Ponferrada Donde se metieron dos con el descuento Dos rojas Fue una auténtica locura Y bueno, un Chisco Muñoz Que un pedazo de un tirador Que ascendió al Watford el año pasado a la Premier League Y le está costando de momento adaptarse a este Huesca Y por su contra El Club Deportivo Mirandés Es un equipo que este año Le cuesta más jugar en casa que fuera Es impresionante Anduba que siempre ha sido un campo muy cerrado Muy difícil puntuar Pues este año está teniendo más brecha Y más equipos están puntuando Y se le da mejor jugar fuera Lo mismo que al Huesca No se le está dando nada bien jugar en Alcoraz Y se le da mejor jugar fuera de casa Consigue más puntos Así que es un partido que a priori Parece que al Huesca le viene mejor Porque se le da más bien jugar lejos del Alcoraz Y bueno, a pesar de esto Veo un partido muy igualado Muy igualado Mirandés es un equipo que compite mucho Tiene mucha garra, mucha fe No te destaca a lo mejor técnicamente Juega por jugador Pero tiene una garra y un coraje Este equipo impresionante Y yo voy a poner un empate Yo creo que va a ser un 1-1 Un 2-2, ¿no? Partido de goles yo creo Pero de un empate Así que nada Pongo una X aquí en Anduba Y Paco Pasamos al siguiente partido Que creo que el último es el sábado Ahora me corrigo si no me equivoco Que es ese Unión Deportiva Las Palmas Realza la goza Partidazo la verdad De dos equipos en buena dinámica Complicado Complicado pronosticar aquí Porque bueno El Zaragoza parece que viene con Que ha recuperado Que le han cogido un poco el pulso A la categoría Después de esos 9 empates consecutivos Que podían ser engañosos Porque no ganaba Evidentemente Pero tampoco perdías Con algunos partidos se mereció más Pero otros quizás se mereció menos El día del Mirantes Aunque el Mirantes Le empata a última hora Yo creo que no fue el mejor partido En el Zaragoza Luego la semana anterior Con el Sporting La verdad que sí que se vio Un buen equipo Un buen equipo El de Juan y Hace Martínez Pero bueno Que enfrente tiene A la Unión Deportiva Las Palmas De Pepe Mel Diez además en el Zaragoza Con unas contras bajas Pero con lo que decimos En la competición Igual a todos Da igual que tengas Jugadores sub-21 Jugadores extranjeros Convocados Realmente Estar con lo que estás No valen excusas Ese en aspecto Falta ver Cómo se le mete mano A esta Unión Deportiva Las Palmas Si el Zaragoza consigue Quitarle un poco El control del balón Pues tendrá algo ganado Pero en el sí Es muy peligroso El equipo de Pepe Mel Ya lo he dicho Incluso Jim En la rueda de prensa En el primer partido de hoy Yo veo un partido De goles también Pero lo veo igualado Entonces aquí no me voy a cantar Por ninguno de los dos Yo veo un empate No es que vaya a volver El Zaragoza En cada tantos empates Que los últimos Pero ya te digo Es que La temporada Antes de hoy Por ejemplo Se ha ganado El Zaragoza La Unión Deportiva Le va a llevar a Palma a 0-2 Pero está El conjunto canario No está dinámica El mismo Ganar en Gran Canaria Lo veo difícil Lo veo que no se pueda conseguir Porque no pueda conseguir El Zaragoza Pero bueno Mi pronóstico es un X Y bueno Una Unión Deportiva de las Palmas Que va a volver a contar Con Jonathan Viera Después de muchísimo tiempo Y un Peñaranda Que ha vuelto esta semana A pisar el césped Es verdad que no va a tener A Erick Curbelo Me parece y tal Pero bueno La verdad que la vuelta Jonathan Viera Encima es un plus A este equipo Que parece que Ni le faltaba Porque vaya Estaba haciendo un temporada Pero bueno Y bueno Pasamos al siguiente partido Ya de domingo Hemos tenido unos Problemas técnicos ahí Que es ese partido Que se va a disputar A la hora de comer A las 2 de la tarde Sociedad Deportiva Morevita Club Deportivo Lugo La verdad que es un partido Muy interesante Y dos equipos muy curiosos Porque tienen una imagen Muy diferente La de Como juegan en casa Como juegan en fuera La Morevita Un equipo que En casa Juega mucho mejor Tiene esos aportes verdes De equipo Que quiere luchar Por la salvación Siempre se suele adelantar ¿No? En Lezama Después bueno Le cuesta más jugar Con el resultado a favor Y el Club Deportivo Lugo Un equipo que fuera de casa No ha ganado ni un partido Es el único equipo Que creo Junto con el Málaga Que no ha ganado Ni un partido Fuera de casa Y en el ancho carro Después es otra cara Es un equipo Que compite Que te lleva al límite Que te exige lo máximo Para puntuar allí En el ancho carro O sea que son dos equipos Que se hacen muy fuerte En casa En la Morevita Viene muy buena dinámica Viene muy buena dinámica La verdad Lleva tres partidos Sin perder La última que juega en casa Le he metido cuatro Al Valladolid Nada más y nada menos Y el Lugo Que viene en dinámica Para abajo Perdido contra la Ponce Contra el Mirandé Empató con el Lugo Yo aquí veo un uno Yo voy a poner un uno Para Morevita Creo que va a ganar De nuevo en casa Y va a seguir En esa buena dinámica Porque ya ve cuánto Es capaz de prolongarla Y va a ganar Al Lugo Que fuera Le cueste mucho ganar Así que bueno Paco Si te parece Pasamos ese partido A las cuatro de la tarde Sí Que es ese Girona A Cartagena Ah vale vale Pues Girona A Cartagena Eh El Girona Que esperábamos todos Realmente Que estuviera más arriba Que le está costando Eh Se parece un poquito La dinámica Hablamos muchas veces De dinámica Eh Nos escucharán mucho Repetir esta palabra Es que Eh A quien le está pasando Al principio Pues similar Algo que le ha pasado Al Leganes Y mirar lo que le ha pasado Al Zaragoza Que le está costando Arrancar Eh Ya se está Un poco De algún escaramando Ahí a la mitad De Zambla Y oye Yo creo que Allí Por la costa A la verdad Le gustaría hacer Lo que hicieron La temporada anterior Meter una reina Final y meterse Entre ellos Pero bueno Queda mucho todavía Fue una de dieciséis Tiene que hacerse fuerte En Montilivi Y le dio la Cartagena Cartagena Eh No dirían Que sorprendente Pero en cierta manera De coquetear un poco Le haya pasado con el descenso Como equipo recién ascendido Pues está en una línea Quizá algo mejor De mitad de tabla Hacia arriba No sabemos exactamente Donde puede estar El límite El techo de ese equipo Los más optimistas Pues pensar Que pueden pelear Por el río Por Kelly Pero yo Si he de apostar Por entre un Girona Local Y el Cartagena Como visitante Pues me quedaría Con un No creo que Estuani Tiene que volver a parecer O Samusay O Nahuel Bustos O bueno Gente de la ofensiva Del Girona Y el Girona Si quiere seguir Escalando posiciones O como mínimo Asentarse en esa zona noble Con la posición Lógicamente Del Rubén Castro O Gackear En este caso No Yo creo que Habrá cláusula del miedo Por estar cedido En Cartagena Pero vamos Si quiere Instararse en esa posición Noble De la casalidad del Girona Pues tendrá O debería Imponerse Sobre el papel Teóricamente Yo lo pongo Como favorito A una salientar De lo complicado Que es Pronosticar En esta línea Pero bueno De nuevo Luego los Talvinegros Seguramente Del desarrollo Del juego Pues igual Me llegan a la De la tercera Pero bueno Nadie Perfecto Pues ahí va El pronóstico De Paco Que pone un 1 En Montilivi Y pasamos ya Al siguiente partido Que es ese Unión Deportiva Ibiza Unión Deportiva Almería Viene El líder El mejor visitante De la liga Se me Se me caen los adjetivos Ya para describir La temporada de Almería Está siendo impresionante Y creo que lleva Cinco victorias seguidas Una auténtica brutalidad En esta categoría Ganar cinco partidos seguidos Muy difícil Y el Ibiza Es un equipo Que en casa le cuesta Le cuesta Pero Es la palabra Que nos gusta mucho Paco La regularidad El Ibiza Es un equipo Que está siendo muy regular Está siendo muy regular Y está ahí en zona Mitad de tabla A veces baja un poquito Otra sube Pero está siendo regular Y se mantiene ahí Y a lo callado Pues mira Está ahí En el octavo Noveno No me acuerdo exactamente Como estaba Pero está ahí cómodamente Buenas noticias para la Almería Que después de un mes Vuelve Ramazani Vuelve Ramazani Después de esa lesión que tuvo O sea que Un problema ha ido a la Ibiza Cosa tener en cuenta No va a estar Omar Sadi Por acumulación de Amarilla Robertones sigue lesionado Tampoco va a estar Carricho Bueno Carricho Que sigue con esas molestias O sea que bueno Va a tener baja la Almería Pero ya hemos visto O sea es que Tienen un equipo B Con Diego Souza El otro y el otro Y te hace un hat-trick Un día O sea que Es que realmente Van con la sexta marcha Del coche Y viendo como a la Ibiza Le cuesta Ganar en casa Y viendo el potencial Que tiene Almería Yo voy a poner que Almería sigue su sexta victoria Y en diciembre Esta ya ha ascendido A Liga Santander Porque es impresionante El camino que lleva Así que nada Yo pongo un 2 Para la Unión Deportiva Almería Y listo Y bueno Paco Nos vamos al plantío A las 6 y cuarto Porque se juega Un partidazo Como es ese Burgo Ponferradina Bueno también Regena Bueno es que En Castilla y León Este año Hay varios equipos Villander Valladolid Pumbo Ponferradina En este caso El Burgo Es que le está costando Le está costando Pues tiene que hacer Fuerte en casa Yo creo que todos los equipos Y sobre todo los recién ascendidos Tienen que hacer Del plantío Un fortín Como lo es El Toralín Habitualmente Ponferradina Sobre el papel Yo daría Que más favorito A la Ponferradina Pero confío en el Burgo Realmente En el bonacer Del conjunto castellano Y Aunque me cuesta Me cuesta verle Sacando los 3 puntos Mira Me voy a quedar con una X Me resulta un poco Similar Lo compararía En cierta manera Al partido Actualmente citado En Mirandes-Bosca Viene la Ponferradina Muy buen Muy bien situado Realmente A la Ponferradina Le ha pasado varios años Sin Es algo similar Lo que está repitiendo Este año Que ha habido Un principio En la parte alta Luego No digo que se deja caer Pero Se descuada un poco Y Manteniendo la presión De los jugadores Ese colchón De la primera jornada Servido para La mala racha Sigue arriba Lo bueno Claro Tampoco es un equipo Exigido A estar en esas Posiciones Si se pronuncia Los buenos resultados La verdad Que es excepcional Como yo suelo decir Habitualmente En el día Marco He hecho tiempo Pero bueno Yo pronosticando Para este Burgos Con Ferradina Podría un empate Me ha partido Muy igualado Perfecto Y ya pasamos Al penúltimo partido De jornada El último del domingo Bueno realmente No el último Porque es simultáneo Con el Burgos Con Ferradina Ambos se juegan A las 6 y cuarto Pero bueno En la lista O sea no sale El último aquí Que bueno Partido en Butarque Ya sabemos Medinafti Que ha llegado 4 de 6 puntos Si más no recuerdo Empató con el Cartagena 1-1 Y ganó El Alcoraz 0-2 Estoy hablando de memoria Creo que sí Y bueno La verdad que Se ven ya Brotes verdes De lo que puede ser Este Leganet Un equipo Más ofensivo Quizá de menos Centros laterales Como Garitano Que ya busca más El interior O sea que es un equipo Que ya es más valiente Con la pelota En campo rival O sea que Que ya da un paso adelante Y enfrente Va a estar un Oviedo Que está siendo Un equipo muy irregular Este año Es verdad O sea Se está manteniendo ahí arriba Está ganando fuera Te gana de vez en cuando En casa O sea que bueno Un equipo que está haciendo Su trabajo Y poco a poco Pues va sumando puntos También un equipo Bastante serio Y bastante trabajado El del Cuco Ciganda Está haciendo las cosas Muy bien este año ¿Cómo llegan ambos? Pues bueno El Leganet llega Con esa victoria del Coraz Y el Oviedo Que lleva Pues de empatar Contra la Unión Deportiva Las Palmas Y de perder en el 90 Contra el Eibar O sea que Difícil Difícil Los últimos dos partidos Del Oviedo Pero bueno Yo en este partido Yo creo que es de empate Y si no un dos Para el Oviedo Pero bueno Voy a apostar por el empate Porque el Leganese Está poco a poco Encarbando Hacia arriba Y el Oviedo No es un rival Nada fácil Y voy a poner un empate Para este partido Y ya Paco La jornada La cierro yo En la Rosaleda Cierro yo el estadio Y cierro la jornada Que es ese Málaga-Tenerife Paco Vaya partido Vaya partido Es un poco duro Para el Málaga Realmente Para ver si Si eso de que El Málaga Juega muy bien De local Es totalmente cierto El tercer El tercer mejor Local de la liga El tercer mejor Local de la liga Contra el segundo Mejor visitante Es un partidazo Eso Por eso A ver Las estadísticas No dudo de ellas Pero que es El momento De refrendarlo Ante la exigencia De un rival Como el Tenerife Ahora llega Ahora llega A que llamamos Antes por ejemplo El Ibiza Que no es un buen local Y le llega a la Almería Pues peor que la ponen Pero el Málaga Siendo un buen local Pues le llega al Tenerife Yo creo que es el momento De ver Porque además No digo que anden Un poco revueltas Las cosas Pero ya he visto Algún comentario Por ahí Sí Gente que va dudando Pues Alberto López Sí Sobre todo Es que fuera de casa Fuera de casa Está siendo lamentable Paco La imagen Bueno Que tengan un poco De paciencia También Se ha tenido También se ha tenido El trabajo Por ejemplo Con tantos empates Se ha tenido O se tuvo el año pasado Con el Sabadell Y al final Pues no Yo creo que la paciencia Muchas veces Es que Hay que reírla No se ha tenido Por ejemplo En el Ejales No se ha tenido En la Corcon Y nadie lo entendió Por lo de Arquela Pero bueno A lo que vamos Realmente Un poco de paciencia Con José Alberto López Que es el mejor Evidentemente Fuera de casa Que es lo que Desea Todo aficionado Para ver un mejor Málaga Y evidentemente Todo aficionado En Málaga Pero bueno Ese Málaga Contra el Tenerife El Tenerife Que parece que por fin Ha encontrado Realmente No ha jugado No ha jugado Realmente a nada Con el mismo entrenador Y este año Vos ponéis Que le ha dado la vuelta Ha encontrado Con algunos jugadores nuevos O con los que ya estaban En una motivación especial Y ahora mismo Es un equipo Espectacular Y ya vemos Que por allá Donde va Pues realmente O se lleva los tres puntos O se saca algo positivo No creo que se rompa La racha del Málaga En su campo Pero tampoco Le voy a poner ganando No voy a ser un No voy a quedar bien Contigo Porque este es delante Pero vamos Yo creo que acaba El partido en empate Entre Málaga y Tenerife No, yo también lo creo Si tuviera que poner Doble resultado Sería 1x Pero no va a quedar con la x Sí, yo también lo creo Y quizás al Tenerife Le pilla al Málaga Más débil Mentalmente Después de perder en Cartagena Y además Abultadamente Y merecidamente Llegar a Málaga La verdad que Tenerife puede meter manos ahí Pero bueno Es un partido muy igualado Y bueno Estos son nuestros pronósticos A jornada número 16 No hace terremón ni uno Seguramente Pero bueno Los datos Los ofrecemos Las analíticas Los ofrecemos Y ya el fútbol Hará el resto Así que nada Pues muchísimas gracias Por ver este vídeo Y nada También recordarles Paco Que vamos a comentar 10 partidos de 11 10 de 11 En nuestro canal de Youtube Este fin de semana Vamos a comentar absolutamente todo Menos ese amor de Vieta Lugo Pillar a la hora de comer Y nos pillar a todos mal Pero el resto Se va a comentar Todas las jornadas De plata en directo O sea que Desde aquí Les emplazamos a que Que se pase Y disfruten con nosotros ¿Verdad? Que se pase por nuestro canal De Youtube Por el cual Evidentemente Estamos grabando Esta previa Que o se da el partido En directo O si es a la misma hora Pues se tiene Los goles Se van a decir Información De lo que esté sucediendo En ese otro campo Y vamos Que estaremos Estamos poniendo A nuestros Seguidores Totalmente al corriente De lo que sucede De esta apasionada Apasionante categoría Como es la Como es la de Gasper La segunda visión espacial Sí Pues no olvidéis Dejadnos un me gusta Porque nos ayuda muchísimo También una suscripción Que nos sirve para Para Bueno Como apoyo Y para motivación Para seguir trabajando Como el que más Y muchísimas gracias Y nos vemos la próxima Así que hasta luego ¡Gracias!